Es la primera obra importante en materia de urbanización que hacemos en Mazatlán y no la hacemos en la costera, la hacemos aquí donde hay 25 colonias populares. El presidente me ha concedido a mí un plan, y ya lo hablé con el químico y lo hemos trabajado, que se llama PMU, el Programa de Mejoramiento Urbano. Es un programa exclusivo para las colonias populares, obra que tiene que ver con áreas verdes, incluso este programa tiene un componente que se llama regularización de las tierras.